Tienes que hacer que pegue porque... La concha es tu madre. Bueno, vamos a pelear, vení, vení. Vale, burro. Vale, burro. Vamos a pelear. Venís bien. Ah, bueno. ¿Las bombas? Tres bombas. La bomba viene. Toma, puto. No, no pegue, no pegue. Uh, te perdoné la vida. Venís bien, venís bien. Morita. Ah, como no te... Ay, Dios. No lo matas más. Oh, voy a levantarme. No, ¿qué haces? No, no boludies, así por favor. Te lo pido. ¡No, le reto! No, le reto a mí. Le reto. Le re absolutamente nada. Eso mata. Eso mata. No había mucho calor. No había mucho calor.